Hola, mi nombre es Alejandro García, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador de UNA Mobile y director de Artificial Nerds. Mira, decidimos crear una inteligencia artificial que le nombramos EMI, y EMI es un robot que le hemos entrenado por muchos meses para que pueda responder todo tipo de preguntas sobre las elecciones presidenciales. Le hemos entrenado como se entrena a un atleta, enseñándole, en este caso, quiénes son los candidatos, información sobre ellos, cuándo son las elecciones, incluso de pronto algunas noticias relevantes, las aprende y las empieza a conversar con las personas. La inteligencia artificial que diseñamos se puede promover por diferentes canales, pero en esta ocasión decidimos utilizar Facebook. ¿Por qué Facebook? Porque es, al día de hoy, 2018, la plataforma más utilizada por los mexicanos. El 95% de los mexicanos que tienen acceso a Internet tienen una cuenta de Facebook y la utilizan en promedio 3 o 4 horas. Es una gran base de conocimiento de mexicanos y es por eso que conectamos la inteligencia artificial a Facebook y con EMI pueden practicar al respecto de las elecciones. Lo que hay que hacer es, abres tu cuenta de Facebook, buscas Mi Elección y cuando entras al perfil de Mi Elección, aparece un botón que dice enviar mensaje. Le das clic ahí y con un hola, automáticamente EMI entiende que hay un hola, te saluda, se presenta contigo, si es la primera vez que ha hablado contigo y a raíz de eso te dice, platiquemos, qué dudas tienes, en qué te puedo ayudar y ahí empieza la conversación. Rentamos una casa allá en Silicon Valley, California, por 40 días. Nos encerramos y ahí fuimos a diseñar esta solución. De cómo fuimos desarrollando la inteligencia artificial, cómo el robot contestaba a veces sin coherencias, cómo a veces contestaba con verbos sin conjugar. Pero a dos años de distancia, hoy, la inteligencia es ya muy robusta, tiene mucho aprendizaje, reconoce muchas intenciones del español y es por eso que hoy tiene esta salida nueva para las elecciones que se llama EMI. Tiene dos componentes. El componente principal se llama SAM. SAM es el nombre de la inteligencia artificial, que es el cerebro grandotote que fuimos a hacer hace dos años a Silicon Valley. Y ese cerebro se entrena desde hace dos años, todos los días. Ese cerebro le estamos dando diferentes salidas para que aprenda a vender pasteles, para que aprenda a predecir resultados, para que pueda enseñarte un idioma. Le estamos enseñando a que haga muchas cosas. Hoy le hemos enseñado que sepa las elecciones, le pusimos el nombre de EMI y de esa forma también lo entrenamos todos los días, cada vez que hay una noticia. Entonces el entrenamiento es diario desde hace 24 meses. Es un tema pionero, es un tema súper innovador. No tengo yo registrado un robot en el mundo que esté ayudando a predecir una elección presidencial de un país. Entonces estoy, y lo digo de manera muy responsable, estamos haciendo un ejercicio estadístico, es un ejercicio con algoritmos probados, con algoritmos que vienen trabajando desde hace muchas décadas. No estamos creando una estadística diferente. Lo único que estamos haciendo es combinar lo mejor de la inteligencia artificial, que es ayudar a que los seres humanos tengan una buena convivencia con un robot, para ayudarles en algo, en este caso resolver sus dudas sobre las elecciones. Y por otro lado hacer un ejercicio estadístico.